Hay mucho entusiasmo en el equipo, de verdad que tenemos grandes piezas en el equipo, como lo acabas de decir, y no solamente a Balvinos, a Tudillo, también está aquí a Drugal, y tenemos una gran cantidad de muchachos que han dado mucho por el equipo durante los últimos años y están ya incorporándose, y bueno, todos conocemos a Newman Romero, ha estado aquí desde el primer día de los entrenamientos, que es una gran pieza también del equipo, y de verdad que los muchachos están preparados para el comienzo de la temporada.